Nosotros entonces seguimos haciendo el llamado aquí en Barinas, en todo el país, a toda la militancia, ahora es cuando queda tiempo, ¿verdad? Para salir efectivamente a votar por los candidatos que les dicte su conciencia, además. Nadie debe dejarse manipular. Por ahí siguen corriendo rumores que si el gobernador está imponiendo candidatos, que si el equipo político está imponiendo candidatos, totalmente falso. ¿Verdad? Nosotros, por supuesto, tenemos la potestad, como tiene todo militante del partido, y como equipo político estadal, también tenemos esa potestad de evaluar y hacer algunas sugerencias. Pero para que la gente evalúe y finalmente decida ante la máquina de votación quiénes son los candidatos de su preferencia. Aquí no hay imposiciones de ningún tipo, por lo menos desde la dirección política estadal, desde las direcciones municipales, porque es la directriz que nosotros hemos lanzado, y menos como individualidad este humilde servidor que está aquí. Al contrario, sí tenemos la responsabilidad de advertir sobre los que lanzan esos rumores y que pareciera que son algunos de ellos los que están interesados en buscar la manera todavía. Esos pocos elementos, muy pocos que quedan, pero que están por allí infiltrados en el partido y que quisieran ellos con esos rumores, con esas mentiras, confundir a alguna gente, manipularla, para ellos mismos, hablando de las bases populares y respetarlas y tratar de obtener beneficios. Pareciera que en esa tarea, en ese trabajo nefasto, anda uno de los seleccionados en la Jubeche, porque tiene el empeño, él sí, como individualidad, de ser electo delegado al Congreso. Nosotros seguimos advirtiendo, tenemos todo nuestro aparato en funcionamiento y cumpliendo, por supuesto, las normas del partido, los estatutos, las leyes establecidas, y advirtiendo a nuestra militancia que efectivamente de esos sectores que pudiesen estar tratando de incidir, o esas individualidades, mejor dicho, que pudiesen estar tratando de incidir en alguna de las parroquias para que lo favorezcan a ellos mismos con el voto, de esos es de los que tenemos que cuidarnos. No hay ninguna imposición, ni desde la dirección estadal, ni de las direcciones municipales, repito, y menos de este humilde servidor como individualidad. Cada quien a votar según su conciencia, pero hay que cuidarse allí sí de, yo tomo las palabras del vicepresidente Jorge Arreaza, que nos acompañó acá en la asamblea, en la tribuna antiimperialista que realizamos el jueves pasado, también como parte de las actividades de todo lo que es el desarrollo del Congreso del partido, que hay que cuidarse precisamente es de los monstruos vestidos de rojo.